¡Hola amigos! Soy Vivi y en esta ocasión vamos a hacer unas deliciosas galletas con harina mixtamalizada. Es harina con la que se hacen las tortillas. Yo vivo en México y comemos tortillas de maíz. Y de esas mismas vamos a hacer las galletas. Acompáñame a ver cómo las preparamos. Vamos a hacer estas deliciosas galletas que me había pedido una amiga que las subiera al canal porque están deliciosas y son muy fáciles de usar. Y lo mejor amigos, no necesitamos un horno para hacerlas. Les digo los ingredientes. Necesitamos 150 gramos de mantequilla sin sal. La tenemos que tener a temperatura ambiente. Pero yo como la tenía en el refrigerador, la derretí un poco en el horno de microondas. No pasa nada, también te quedan bien. También necesitamos esencia de vainilla, una pieza de huevo, una taza de azúcar, dos tazas de harina de maíz. Y también polvos para humear. Puedes utilizar otro huevo o dos cucharadas de leche. Yo voy a ocupar solamente un huevo y dos cucharadas de leche. Lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla en un refractario. Te digo, es importante que la tengas a temperatura ambiente o la puedes derretir un poco en el horno de microondas. Después, vamos a agregar el azúcar. Con un globo vamos a incorporarla bien hasta que esté bien cremosita. Así le vamos haciendo rápido. Es fácil de incorporar el azúcar con la mantequilla. Y estas galletas van a quedar deliciosas. Y como les digo, lo más importante es que no vamos a utilizar el horno. Igual, si tú no tienes un cortado de galletas, no te preocupes. Igual se pueden hacer. Puedes utilizar un vaso o alguna lata. Es cosa de que te las ingenes para poder hacer tus deliciosas galletas. Ya está más cremosita. Esto es rápido. Ahora, con una miserable, las vamos a revolver bien por las orillas que se pegan. Vean, ya está. Vean. Ya está bien cremosita. Y ahora, vamos a incorporar el rolla o los polvos para armear a la masa. Vamos a utilizar otra miserable o alguna palita que tengas para incorporarlos bien. Esto es muy sencillo de hacer. Vamos a incorporar el huevo. Lo integramos bien. Ya está nuestra masa. Ahora, vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa de trabajo, en donde vamos a extender nuestra masa. No se debe de dejar reposar nada. Esto es así, rápido. La pones aquí. Y ahora la vas a extender. Esta masa la vas a ver como un poco quebradiza. Pero así es, porque como es harina de maíz, es diferente que la que normalmente hacemos de harina de trigo. No las debes de dejar muy gruesas ni muy delgadas. De un grosor, más o menos, término medio. Y como te decía, si no tienes un cortador de galletas, no te preocupes. Puedes utilizar un vaso o una lata. La extendemos muy bien. Así. Yo tengo este cortador. Y las vamos a ir cortando. Es fácil de cortar la masa, es muy suave. Así las vamos a ir marcando todas. Las galletas se cortan igual que cualquier otra galleta. Así poco a poco. Marcamos nuestras galletas. Y la masa que nos va sobrando en los espacios, la vamos a volver a unir. Y vamos a cortar más galletas. Vean, las vamos a ir reservando en una charola. En un platón. Para después ponerlas todas en el coma. Para despegarlas, las puedes ir despegando con una palita. Como te decía, la masa es un poco quebradiza. Pero pienso que eso es lo que les da su rica textura. Ya terminé de hacer todas mis galletas. Y el último pedacito de masa, lo hice así. Ahora, ya tengo previamente calientes mis comales. A fuego medio. Ahora, los vamos a llevar a los comales. Ya pusimos nuestras galletitas a cocinarse a fuego medio. Puse dos comales para avanzar. Nos salieron 14 galletitas en cada comal. Tenemos 28 galletitas. Muy buenas para una tarde de café con las amigas o con la familia. Las vamos a dejar que se cocinen por aproximadamente 10 minutos. Y con cuidado las vamos a ir volteando. Se están cocinando más rápido de lo que pensaba. Las vamos a ir volteando con cuidado. Porque se pueden romper. Se esponjan rápidamente. Nos vamos a ayudar con dos. Porque vean, se rompen muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado al voltearlas. Son como polvorones que se deshacen fácilmente. Ahora vamos a voltear las otras. Es cosa de que te ayudes con otro volteador. Porque son muy frágiles. Y todo va a depender de la lumbre y del tipo de comal que tú utilices para cocinar tus galletitas. Amigos, si ya han quedado nuestras deliciosas galletas. Así de rápido y así de fácil. Vean, que exquisitas. Y si vieran que rico. Más bien, y si olieran lo rico que huele mi cocina. No resistirían probar una galleta. Y ahora, miren que ricas. Vean, se deshacen en la boca. Si tú eres de México o no, pero has venido a la Basílica de Guadalupe. Más o menos, la consistencia de estas galletitas es muy parecida a las gorditas de la villa. Pero también están deliciosas. Anímate a hacerlas hoy mismo. Para que les invites a tu familia, a tus seres queridos, unas deliciosas galletas, rapidísimas y sin horno. Que es lo más importante. Si te gustó mi video, regálame un me gusta. Comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.